A ver, teniendo en cuenta que hasta el viernes de la semana pasada recibimos 38.000 vacunas que no han sido recibidas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es que hayan llegado las 38.000 juntas. Llevamos vacunados hasta el viernes de la semana pasada 30.000. Digo que esto es muy importante porque para nosotros venir a este ritmo nos va a permitir seguir mejorando y a medida que vayan llegando más dosis vamos a ir ampliando lugares, ampliando a las personas que necesitamos vacunar y que lógicamente, bueno, esto va a requerir de una logística, pero indudablemente estamos dispuestos a trabajar para que así podamos inmunizar lo más rápido a nuestra población. La última de mi parte por lo menos. El próximo domingo, este domingo, llega una gran cantidad de vacunas en la Argentina, más de 3 millones. ¿Se sabe el número que le va a tocar a San Juan respecto a eso? Nosotros ya tenemos siempre destinado el porcentaje que se ha mantenido y que tiene que ver con la población que uno envía a la nación, la población de riesgo a vacunar, y siempre un porcentaje del 1.5 o 1.7 es lo que envían a las provincias. Ese es nuestro porcentaje, así que de lo que llegue nos manda, digamos eso. Tal vez no lo mandan, porque acuérdense que hay una logística específica, no lo van a mandar de manera inmediata, tienen que trabajar en aduana, registrar adecuadamente esas dosis, y bueno, nos va a permitir seguir vacunando al personal entre los 18 a 59 años, porque la vacuna que estaría próxima a llegar es la Sinopharm. ¿Cómo han evaluado ya las vacunas que están en la provincia? Sabemos ya de la Sputnik V, se conoció que algunos efectos secundarios, ¿cómo está con el resto? Bueno, la verdad que nosotros no hemos tenido efectos secundarios diferentes a los que se realiza en cualquier otra vacuna, los que aparecen en otras vacunas, como por ejemplo el malestar en el brazo, una febrícula, eso es todo lo que ha sucedido en alguna de las personas que se han vacunado, la verdad que no hemos tenido ningún inconveniente con las vacunas, y bueno, esperamos seguir así, por supuesto. ¿Cómo esperan este año? ¿Cómo ven el desenvolvimiento del 2021, ya con gran parte vacunado? ¿Cómo están esperando? Bueno, todo depende de la cantidad de dosis que vayamos recibiendo, nosotros deseamos seguir inmunizando a nuestra población, y por supuesto para que, si bien la vacuna, hay que dejarlo bien aclarado, no cura para nada, solamente previene las formas graves de la enfermedad, no podemos relajarlo, porque indudablemente estamos viendo escenarios a nivel mundial complejos, a nivel regional, digo, la región sudamericana, también están muy complicadas con nuevas cepas, por lo tanto, si bien nos va a permitir tener una mayor inmunización en la población, no significa que descartemos que podamos llegar a tener la enfermedad, así es que hay que seguir cuidándose. Llega una época, el mes de marzo, final de marzo, donde se trabaja también la vacunación antiviripal, ¿van a estar prácticamente paralelas? Sí, sí, nosotros por eso hemos dividido los equipos, tenemos equipos específicamente para la vacuna contra COVID, y los equipos que habitualmente son nuestros vacunadores de los centros de salud para las vacunas comunes habituales, estamos a la espera también de la llegada de la vacuna antigripal y de la neumococina. ¿Para los chicos no es todavía COVID, no va a haber vacunación? No, todavía no tenemos, hasta 18 años es lo que, de 18 años para arriba es lo permitido. ¿Todo el 2021 se va a vacunar? Sí, seguramente.